Y ahora nos comunicamos con el doctor Guillermo Rochú, abogado y sociólogo, catedrático e investigador de la comunicación exdecano de la Facultad de Comunicación de la UCA, para analizar el impacto de la ley Mordaza en la libertad de prensa y la libertad de expresión. Doctor Rochú, este nuevo proyecto de ley que introdujo la bancada oficialista crea y pipifica nuevos delitos como la información falsa, la información tergiversada y los castiga con penas de cárcel y de multas. ¿De qué manera puede esto afectar el ejercicio profesional del periodismo en Nicaragua para divulgar información como tutela la Constitución? Creo, en primer lugar, que hay que subrayar que este es un gesto desesperado del gobierno de Nicaragua. Si nosotros examinamos cuál ha sido su comportamiento a lo largo de ya los 14 años que tiene el presidente Ortega de estar en el poder y lo comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos tres meses, nos damos cuenta que ha habido una intensificación de las acciones gubernamentales porque a la postre no han logrado silenciar a los medios de comunicación ni han hecho que los periodistas nicaragüenses retrocedan. Entonces, se están jugando una carta que consideran sumamente intimidatoria y entran en un terreno pantanoso al pretender definir qué es falso y qué es verdadero. Y eso sí es sumamente peligroso porque estamos entrando a una etapa donde el gobierno quiere elegirse en juez absoluto de lo que es verdad y de lo que es mentira en Nicaragua. Ahora bien... Pero afecta... No, desde luego. Esta ley, si tiene una singularidad, es que no solo afecta a los periodistas. Por eso hablo que se requiere dimensionar justamente sus alcances. Esta ley también afecta al conjunto de la sociedad nicaragüense. Y a mí me pareció incluso insólito que hubiese un artículo de esta ley donde se sostiene que también se va a perseguir y a solicitar la extradición de quienes están en el exterior bajo el eufemismo de transmitir noticias falsas. Ahora, el proyecto de ley de ciberseguridad que es complementario a esta ley afecta de manera directa a las fuentes informativas que están en el sector público. Tienen artículos específicos dirigidos a los empleados públicos inhibiéndolos o amenazándolos de no brindar información. Es decir, pareciera que el gobierno quiere impedir que circule más información pública. ¿Puede controlar las filtraciones que se han dado en los últimos meses, en los últimos años con una ley como esta? Las filtraciones han existido históricamente. Yo creo que los gobernantes son los primeros en saberlo. Sobre todo, especialmente la vicepresidenta que tuvo vínculos con el periodismo en los años 60 y 70. Yo recuerdo, y mi experiencia histórica es que en el diario La Prensa aparecían cantidades de folders anónimos que cuando vos los abrías y los examinabas, lo que contenían realmente eran denuncias prácticas de una conducta reñida con la ley y propia de quienes ejercían corrupción a través de los cargos públicos. Yo creo que esta amenaza hacia las fuentes tiene como pretensión también ver si las filtraciones no son filtraciones de una gotera, ya chorrean. Y el impacto mayor creo que fueron las noticias relacionadas con el COVID-19. En la ciudadanía nicaragüense tuvo la oportunidad de contrastar la información oficial con la que filtraron, deduzco yo, que eran funcionarios vinculados al Ministerio de Salud. Entonces, aquí se trata de poner una tranca para tratar de evitar que esto ocurra. A la postre es difícil que esto se dé. Históricamente, Carlos, la filtración ha existido dentro y fuera de Nicaragua y van a continuar existiendo. Mencionaste hace un momento el impacto que esto tiene en los ciudadanos que se expresan por distintos medios y desde hace varios años con mucha intensidad a través de las redes sociales. A inicios de 2018, antes de la Revención de Abril, hubo un intento de establecer una ley regulatoria de las redes sociales que generó una movilización en contra, advirtiendo de que se quería establecer una censura. Con esta ley, ¿de qué manera afecta el derecho de los ciudadanos a expresarse a través de las redes sociales? Mira, Carlos, tenemos que darnos cuenta de que esta ley es minimamente intimidatoria. Lo que persigue es el silencio. Y a través de las redes sociales, que es donde hoy en día se libra la batalla por la democratización en Nicaragua, la fuente o la ciudadanía en general, que desde luego se opone a un adefesio de esta naturaleza, va a encontrar las maneras de seguir manifestándose. Fíjate que uno, si una de las lecciones que nosotros aprendimos, cuando nosotros examinamos el comportamiento de la fuente informativa, a partir de la Revolución Cívica de 2018, nos dimos cuenta que muchos de las personas, incluyendo amigos míos, lo hicieron de manera enmascarada. Es decir, se comenzó un ejercicio porque no creamos. Hay mucha gente que se siente no solo amenazada, intimidada. Y como el periodismo ha sido quien ha recibido la tanda mayor a través de acoso, agresiones, intimidación, exilio, cárcel, etcétera, pienso que esto va a continuar. Es decir, lejos de paralizar el ánimo de los nicaragüenses. Yo me recuerdo la novela extraordinaria de Uto Rúa Basto, el yo supremo, el dictador Rosa, donde quiso clausurar todo, pero por las alcantarillas salían las cosas y se veía el mundo. Entonces, Carlos, siempre va a haber rendijas y coladeras que los nicaragüenses van a encontrar para seguir manifestándose y para seguir asentando sus posiciones, reclamando al gobierno por los presos políticos, demandando una verdadera y auténtica separación de los poderes del Estado, una administración de la justicia correcta, etcétera. Si los nicaragüenses lo que están pidiendo realmente es que funcione en Nicaragua algo que no se da, un verdadero Estado de Derecho. Esa es la pretensión de los nicaragüenses. Si el gobierno tiene una maquinaria de radioemisoras y de estaciones de televisión y también de medios digitales y establece con frecuencia cadenas nacionales de televisión, incluso mantiene la censura en la televisión, mantiene un embargo para la importación de papel para los periódicos, ¿por qué necesita establecer una ley como esta que apunta a imponer el silencio? Es decir, el gobierno está admitiendo que está perdiendo la batalla por la verdad o la narrativa sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Eso es más que cierto. Si vos ves las expresiones que hay ahorita en las redes sociales de los nicaragüenses con nombre y apellido, hacen alusión directa a que el gobierno ya perdió la batalla en los medios de comunicación. Recordemos que el principal sector en disputa, el principal campo en disputa en la actualidad son los medios. Entonces, hay que tomar medidas extremas para ver si logran su objetivo. Pero fíjate vos que ni los bols, ni los troles han sido suficientemente efectivos. Y yo creo que de eso fue que se percataron los gobernantes. Y dijeron, bueno, asumamos, subamos la parada, una, dos, tres gradas más, para ver qué vamos a lograr. Yo desde inmediato te digo, y desde ya, puedo visualizar que los logros van a ser mínimos. ¿Esta ley tiene algún parangón con la legislación en otros países de América Latina? Como señalan algunos otras pautas, se hace mención a Rusia anteriormente por la ley de regulación de agentes extranjeros o la ley de Mordaza de Venezuela o la legislación que existe en Cuba. ¿Tiene paternidad esta ley o es un producto propio? De los legisladores del Frente Sandinista y del Carmen. Mira, puede ser una versión mejorada de los países que vos has mencionado, porque yo no conozco ningún precedente a lo largo de América Latina, ni de un país democrático. Voté contra que China ha hecho lo propio. Pero si vos ves y examinas las leyes desde México, la excepción de los países que vos hiciste mención, donde hay una disputa diaria por imponer la agenda política y la agenda mediática, no existe una ley parecida. Incluso si la hay, yo creo que esta es una versión mejorada. ¿Mejorada? ¿Mejorada por qué? Mejorada porque es más incriminatoria, porque es más dura. Fíjate que vos, que además de las multas, van hasta los ocho años de prisión. Es decir, la cárcel es lo que te están recomendando desde ahora. Usted se expone a sufrir cárcel. Y esto no había ocurrido a lo largo de 14 años. Esto es nuevo, subiendo la parada. Que va a tener efecto y que es una victoria pírrica si lo es, porque los expertos en informática, expertos en redes sociales, son expertos en enmascararse. El mismo gobierno tiene cantidad de gente que utilizan las redes sociales, ¿verdad? Y que vos no te das cuenta quién es, porque a veces hay respuestas, por ejemplo, a las audiciones de 100% de noticia, que de alguna manera lo he visto, y vos te encontrás que es en cadena el rechazo que se produce. Yo no creo que exista tanta gente que esté interesada en manifestarse de esa manera. Solo quienes tienen una relación directa con el gobierno o reciben algún tipo de beneficio, lo están haciendo. Vos decís, es una subida de parada o el gobierno está tirando ya la toalla. Decís que con los antecedentes de la resistencia de la prensa nicaragüense que ha sufrido asesinatos, persecución, cierres, exilio, y de los ciudadanos que los han incluso asesinado por gritar, viva Nicaragua, libre, aquí la gente no se va a callar. Entonces, ¿cuál es el impacto que esto puede tener en el día a día de los ciudadanos y de los periodistas para ejercer la libertad de prensa y la libertad de expresión? A veces los políticos tienden a autoengañarse y a veces creen que, tensando el ordenamiento jurídico e imponiendo sanciones que pueden provocar amedrantamiento, creen que van a hacer retroceder al periodismo nicaragüense. Yo decía en unos trabajos anteriores que eso ya no va a ocurrir. Y vos hacías mención de que tienen su propio aparato mediático, cuentan con las cadenas televisivas, etc. Cuentan con un ejército de gente que está haciendo troles, etc. Pero vos te das cuenta, Carlos, que en la lucha por la verdad, y hablamos de falsedad y de verdad en este caso, los nicaragüenses se sienten más identificados por las reacciones que vos ves y por la manera como se manifiestan con las versiones que da esa prensa que es acusada porque se sabe que lo está haciendo de manera interesada porque hay un sector político que no le gusta que le midan las costillas. Y eso es lo que hace la prensa. La prensa no puede renunciar jamás, solo a riesgo de traicionarse a ejercer su función fiscalizadora del poder. Lo que ocurre es que con esta nueva ley, vos te percatás, que los gobernantes no están dispuestos a ceder y que el verdadero campo en disputa en la actualidad, y esto deben de darse cuenta las organizaciones sociales, los organismos no gubernamentales, la sociedad nicaragüense en su conjunto, que el verdadero campo donde se está librando la batalla en Nicaragua por la forma y cómo se comportan los periodistas es a través de los medios de comunicación y recordemos que las redes ya lo son desde hace rato. Hasta hoy existe un principio que además es compartido y se practica en el foro de la prensa independiente, en el PECIN, en el PEN, en distintas organizaciones y de ciudadanos de no aceptar bajo ninguna condición la censura o la autocensura. Hay temor, sin embargo, de que las fuentes, la gente empieza a decir tengo temor, mejor no puedo yo dar esta opinión porque me van a afectar económicamente de esta u otra manera. ¿Puede esta acción intimidatoria tener un efecto de autocensura en la sociedad? En relación a los medios de comunicación ya no es posible. Esa batalla la perdió absolutamente el gobierno. Ya los medios que cuestionan la gestión pública del comandante Ortega no han mostrado jamás la mínima intención de autocensurarse. Y cuando se dividió la sociedad en dos a partir de 2018, esta posición de los medios se ha vuelto irreductible. Es probable que en un inicio haya sectores que se sientan intimidados, pero yo estoy seguro, Carlos, que ese temor inicial lo van a vencer y que se van a dar cuenta que la única manera de lograr efectivamente cambios en Nicaragua es también pondiendo la cuota a ellos que les corresponde. No pueden permanecer ajenos ni indiferentes a lo que está ocurriendo en el país. Yo soy un firme partidario de que las redes no deben actuar por la libre. Pero en este caso la pretensión no es controlar las redes sociales. En este caso es controlar a un sector de la sociedad nicaragüense para evitar que continúe manifestándose. En otras palabras no es perseguir la falsedad porque vos podés poner a través de confidencial de esta noche o esta semana informaciones que han sido verificadas pero que el gobierno puede decirte que no son ciertas. Ese es el riesgo y el peligro que van a asumir los periodistas en el presente. Imagínate vos en el caso del Observatorio Ciudadano sobre el COVID donde todos los días ellos dan ¿verdad? Un seguimiento continuo y donde te están informando de los casos de las personas contagiadas y los muertos y vos ves la disonancia que existe en relación a las cifras que ofrece el Ministerio de Salud eso de acuerdo a esta ley va a dar Pablo para que esta gente que está ahí de alguna manera quieran incriminarla. Ese es el riesgo y el peligro de esta ley. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina